Yo voy a llevar la verga puto a la verga mao Dime como te llamas Mao poque niga, mao poque niga, mao poque niga Dime como te llamas Mao poque niga bitch Mao poque niga bitch Hoy tenemos un video que me han estado pidiendo muchísimo Que es el tag de las 20 canciones Ya sé que este tag es viejísimo Es más viejo que mi abuela Pero no importa porque todo lo que ustedes pidan Yo lo hago en este su canal Así que vamos a comenzar con esta pequeña lista de 20 canciones Que son importantes, algunas más que otras en mi vida Vamos a empezar Canción favorita Al igual que muchísimas personas Yo también tengo varias canciones favoritas Pero como ya les había dicho en otro video Una de las que siempre se queda en mi lista de favoritas Es la de Civil War de Guns N' Roses Un dato importante Yo duré dos años, se los juro Bañándome, escuchando esta canción Aunque no lo crean Yo me baño Aunque para hacer los videos Para serles muy sincero Muchas veces no me baño Esta canción la escuchaba siempre que me bañaba Desde que tenía 15 hasta los 17 años No solo la música está llena de energía Sino que la letra está increíble Canción que más odias Me parece que esta canción la escribió Spinoza Paz Se llama El Próximo Viernes Pero cantada con Thalía es todavía peor Es una maldita Es una maldita tortura Se los juro Esa que dice Canción que te pone triste Quizá tú en estos momentos te estás preguntando Oye Rolando Pero un verdadero macho guitarrista Rockero Jamás se pone triste con ninguna canción Pero déjame te digo amigo mío Que cuando se trata de una canción Tan, tan estupenda Tan rompemadres Con un solo de guitarra Con un video tan genial Tan único Incluso El corazón de los machos guitarristas Más rudos Se llega a derretir Canción que te recuerde a alguien Esta canción también es del grupo Toto Se llama I Won't Hold You Back Me recuerda mucho a mi papá Porque a él le gustaba mucho esta banda Y en especial esta canción Y este solo de guitarra Tenía un gusto estupendo en música Y creo que esto jamás lo he dicho en el canal De hecho casi no se lo digo a mis conocidos Pero como ustedes son personas muy importantes para mí Les voy a decir que mi papá falleció hace más de 20 años Yo no recuerdo cómo era Pero a él le encantaba mucho esta canción De hecho hice un cover del solo de guitarra Aquí en el canal Hace como un año y medio Canción que te ponga feliz Yo usualmente no escucho mucho pop Pero vaya que me declara un súper súper fan De Robbie Williams Este señorón canta estupendo Tiene unas composiciones En especial esta canción de Millennium Que wow Yo podría estar en el peor momento de mi vida Pero esa canción siempre Siempre me va a alegrar Canción que te recuerde a un momento específico No sé por qué No sé por qué esta canción me recuerda mucho A mis últimos dos años de prepa Se llama Perfect de Simple Plan A mí no me gusta mucho esa banda Jamás la escuché mucho Pero no sé por qué En ese momento de mi vida Llegué a escuchar varias veces esta canción No sé por qué Pero me recuerda mucho como a la etapa de la prepa Canción que te sabes perfectamente Uy vaya que me la sé perfectamente Me sé las dos guitarras Me sé la batería Me sé el bajo Me sé la letra Me sé los coros Me sé todo ¿Por qué? Porque fue la primera canción que saqué completa Con mi primera banda de rock Y la utilizamos para festivales Para concursos Para eventos en bares Para todo tipo Utilizamos esa canción Porque era casi la única que teníamos Bueno eso va con un guapero No tengo el guapi Canción que te haga bailar A mí no me gusta bailar nada No me gusta No me gusta Con nada me sacas a bailar A menos de que sea Welcome to Paradise De Green Day Ay espera Me marivin cabrón Canción que te haga dormir Yo puedo estar muy animado Pero si me pones Tears in heaven Me empiezo a dar sueño Canción que amas en secreto Obviamente con este video Va a dejar de ser un secreto ¿Verdad? A menos de que nadie diga nada Pero esta canción Nunca, nunca la he puesto Enfrente de otro ser humano Es la canción De Puerto Partida De José Madero Esa canción me encanta Y me pone triste Porque está muy triste Y porque yo soy un llorón Maleta así Un triste adiós Solo empaque a una foto tuya Y un anónimo perdón Arriba al muelle Nadie presente Para despedírmelo Canción con la que te sientes identificado Nuevamente con Robbie Williams Con la canción Better Man Van a decir que por qué Porque esta canción Trata de una persona Quien la está cantando Que se siente tan imperfecto Siente que tiene tantas fallas Pero a la vez le pide a Dios Que lo ayude Que él quiere salir adelante Quiere ser una mejor persona Entonces yo me siento muy identificado Con esa canción en particular Canción que antes te encantaba Y que ahora odias Mmm Ay no por favor No Master of Puppets De Metallica No por favor Todas las bandas de metal En nuestros comienzos La llegamos a tocar Y nos sentimos súper chéveres Súper chidos por tocarla Porque es una rola difícil Para alguien que va empezando Etcétera 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 Pero llega un punto En que Esta canción se vuelve Como que de los Pousers Y de los niños rata No que si a ti te gusta mucho Tú lo seas Incluso a mí todavía me gusta Pero ya no tolero escucharla Porque todo el mundo La toca y la toca mal Entonces esa canción Antes me encantaba Pero ahorita No la puedo escuchar Ni una sola vez Canción de tu álbum favorito Sin duda Plush De los Stone Temple Pilots De su álbum Deboot core Imagínense En su primer álbum Metieron unos rolones Como esta Que apenas le das play Y no mames Neta Pinche rola Más Vale Canción que sepas tocar En un instrumento Obviamente me sé Dos canciones En guitarra No ya en serio Vamos a cambiarle un poco A la pregunta Que sepa tocar En otro instrumento Está tocar en el bajo La canción Héroe de leyenda De Héroes del silencio Que fue de las primeritas Que me aprendí en guitarra Y luego me la quise aprender En bajo Pero como ahorita No tengo un bajo La voy a tocar aquí Va más o menos así Bueno Suena más chido En un bajo Canción que te gusta Cantar en público Pues como les decía Apenas llevo como dos meses Yendo a clases de canto Así que aún no les quiero Presumir mucho Mis grandes habilidades De canto Pero me encanta cantar Rata inmunda Animal maldito Es coria De la vida A defensa y mal hecho No, no es cierto Me gustaría cantarla De Dream On De Aerosmith Una vez que ya canté Ya canté como un pro Ya canté súper chido Créanme La voy a cantar en público Canción que te gusta Para conducir No tiene mucho Que me la enseñó Apenas un amigo Que empecé a escuchar Más a este grupo Se llama Behind Blue Eyes De Limbiscuit Limbiscuit Biscuit Limbiscuit Un biscuit Limbiscuit Esta canción me gusta mucho Para conducir Y aparte me gusta mucho Cantarla But my dreams They are empty As my conscience Seems to be Canción de tu infancia No tengo nada más que decir Solo escuchen El cielo resplandece a mi Realmente nadie espera Que me guste una de Paquitara del barrio Se llama Cheque en blanco Donde esta canción Como que me imagino En la cantina Pidiéndome un tequila Emborrachándome Así como Como bien triste Así mira Canción que quieres que suene En tu funeral La canción de Amazing De Aerosmith Aunque en primer lugar Yo creo que nadie anda pensando Como que es lo que quiere Para su funeral Andarlo anticipando Como que sería un poco triste Pero esta canción Tiene una frase Que me gusta mucho La vida es un camino No un destino Como que la vida es un regalo No un destino Que tenemos Esa canción me gustaría Quizá que fuera para mi funeral Pero si me muero pronto Pues ya saben Ojalá y no ¿verdad? Canción que quieres que suene En tu boda Pues como muchos quizás Se lo imaginarán La canción de November Rain Donde creo que Slash Se le olvidan los anillos Y el super solo Que se echa Y la boda Que termina como en desastre Aunque obviamente Yo no quiero que termine En la mía un desastre Pero esta canción Tiene que sonar Está muy buena Si es que me llegara a casar Esa canción me gustaría Que sonara en mi boda Y hasta aquí llegó Mi tag de las 20 canciones Espero que les haya gustado Y se hayan divertido Tanto como yo Porque vaya que me divertí Bastante al hacerlo Dale una manita arriba Para que este video Se posicione Y muchas, muchas personas Lo vean Si alguna de las canciones Que mencioné Coincide con las de tu lista personal No olvides en dejarlo aquí En la caja de comentarios O cualquier idea Para un video nuevo Suscríbete a la cuenta Porque estoy subiendo videos Muy, muy seguido Y recuerda que todas mis redes sociales Como siempre te las dejo aquí En la descripción del video Yo soy Orlando Mora Y nos vemos en la próxima Cuídense mucho Bye Llevo mil noches Intentando no dormir En mis sueños no hay color No es solo un oso Que me atrapa Y me desgarra Y estar aquí En esta ciudad Está de mar No es aún más No es solo un oso